Sanear es una empresa pública de participación mayoritaria del Estado. Presta servicio en la ciudad de San Antonio de Areco. Fue creada en abril del 2017 y viene a cubrir todas las necesidades de avance en materia sanitaria. Hace 23 años, en el servicio de agua corriente, siempre trabajando con el municipio, se constituyó la empresa Sanear. La constitución de esta empresa trajo a San Antonio de Areco un cambio muy importante, una innovación. Una de sus características es la optimización de los recursos, tanto humanos como medioambientales. Ese beneficio que generó y esa optimización da una mejora sustancial en el servicio, tanto por el desarrollo de nuevas obras como la normalización y mejora del servicio actual. Esa innovación llega como primera instancia con la cantidad de vehículos que se han incorporado. Hoy por hoy tenemos tres camionetas que están exclusivamente para la reparación diaria en materia de agua corriente. Tenemos dos camionetas chiquitas para hacer un relevamiento de todas las reparaciones que se van haciendo en el día. Con una fuerte inversión pública, tenemos muchos controles en diferentes áreas. El control de auditorías de bombeo, de sistema de presión, de sistema de controles fluviales, de sistema de tratamiento de clientes locales. Todo eso hoy por hoy está monitoreado online. Antes el sistema de extracción de agua, había que hacerlo manualmente, hasta en bicicleta, sinceramente. Hoy por hoy tenemos un sistema por el cual se opera desde una computadora del tanque de reserva central. Taniar, su principal ingreso, son las tasas municipales en las cuales se va reflejado. Tanto las obras fluviales que se están realizando, todo alcantarizado, nuevas cunetas, mejoramiento de calles, barrido y limpieza del sistema fluvial. Un camioneta disruptor de esta magnitud para una ciudad como San Antonio Rico, que de un 28.8% que tenía de cloaca hasta en este momento, que estamos casi en un 67%, es fundamental tener un camión de esa característica, porque sin él no se podría trabajar. Se instaló un sistema nuevo en el cual mantiene y monitorea la presión, como hablábamos, de la ciudad. Este sistema nos permite controlar los picos de consumo y trabajamos sobre esa previsión de agua. La tarea de uno es que el contribuyente que paga su tasa esté contento con el servicio. Nosotros nos debemos de ello. Tener todos los elementos, tener tecnología, tener la capacidad de poder llegar rápido, nos pone muy contentos y el contribuyente lo ve.